Esmeralda Mitre hizo una denuncia, su abogado, Gila Vedra, a través de él, lo denunció al ex presidente de la DAIA por extorsión y abuso. Hace una semana ya se sabía, ¿eh? Que entrasciende el sábado. El tema de las charlas de abogados fue hace una semana. Y el sábado, lo que llama la atención, independientemente de que ya un rumor había, es que la DAIA licencia indeterminadamente a Cohen Saban. Entonces ahí dicen, pero ¿por qué lo licencian y le piden la renuncia? Pero el rumor en las redes estaba el sábado. Claro. No, antes también, antes, ¿te acuerdas que lo hiciste? Sí, sí, algo había pasado, pero digo, al pedirle la licencia, un año electoral inclusive. Yo te digo la verdad, me enteré el sábado cuando vos pusiste, es verdad que hubo una situación, que hubo un acoso. Y que alguien me pregunta a mí, como si yo superhígo aquí. Pero ahí había ya un comunicado de ella. El comunicado después vino el comunicado. Yo me he enterado porque el viernes me parece que ella ya había hablado con Levinas. Y ya, por lo menos, en la radio, nosotros sabíamos esto. Y de hecho DAIA, por supuesto, ya sabía todo. Todavía ya no lo quería contar. Pero recién el lunes, cuando lo licencian y le piden la renuncia, dice, pero ¿por qué? Y ahí es cuando... Vamos a contar cómo sería, cómo se reconstruye. Estoy estuvo hablando con el programa de la Nanta, así que vos nos vas a poder ayudar un poco. Dale. Recuerdan, ella dice una burrada enorme, ella dice, no eran tanto, refiriéndose a los 6 millones de judíos asesinados en las cámaras de gas, en los campos de concentración, un poco en línea con aquello de no eran 30.000 desaparecidos. Entonces, esto generó un repudio generalizado y puntualmente de la comunidad judía. Y la DAIA la convocó para explicarle cómo hizo en su momento con Buscar y lo hace cada vez que alguno... Con Ursula Vargas. ¿Eh? Con Ursula Vargas. Con Ursula Vargas también. Bueno, y para contarle un poco la historia, tal vez creyendo que hay cierta ignorada, siempre con un manto de, bueno, vamos a escucharla a ver por qué dice eso, ¿no? Una cosa piadosa, que está bien, que la religión siempre tiene que tener, ¿no? Esa piedad de escuchar al otro y tal vez estar equivocado. Se hizo esa reunión, ella de ahí sale nerviosa. Sale mal. Es encajada. Es encajada y con una frase que en ese momento nos llamó mucho la atención, que era, no me dejan hablar. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo nos van a dejar hablar? No es un tribunal, no fue una mediación, no es el ámbito de la justicia, podés hablar tranquilamente. Además se suponía que iba a consensuar, digo, lo lógico es salir de ahí y hablar justamente. Es decir, bueno, hemos tenido una reunión, entendí que lo que dije estaba mal, digo, se hace esa reunión para hablar después y no contar. Aparte la citan y la convocan y ella podría haber dicho no, porque no era obligación. La terminación estaba Coen Saban y había más personas representantes de la DAIA y aparentemente hubo un momento en el que quedó sola y también llamó la atención... ¿La DAIA? Sí, sí. Esto ella lo contó. A ver, a ver, a ver, a ver, cuénteme. Hay dos cosas que pasan. Está Coen Saban con un par de personas más del comité de la DAIA y después queda sola en un momento y hace referencia en un momento cuando sale y dice que fue durísima la reunión, que también llamó la atención porque era un debate y era, mirá, esto es lo que pasa. No era para que sea algo realmente tan duro y estaba desencajada. Y ella asegura que en ese momento en el que ella queda sola con él... La verdad yo lo hablé con alguno de los... ¿Pero qué dijo? Yo te cuento lo que quedaron solos en un momento y en ese momento, ella creo que lo dice inclusive en la entrevista, él le dice que no la perdonan, que tienen que dialogar sobre eso. De hecho, ella se levanta y se cae, se golpea y como que no hubo piedad ni siquiera en su caída, en su golpe. No, sí, esto fue así y el momento que ella describe como el momento en el que se queda sola con Coen Saban es justamente ese. Después de la caída, digamos, Trastavilla, se levanta la silla, Trastavilla, ella describe que se pega la cabeza contra la pared y que de hecho tuvo un moretón en sus ojos una semana. En ese momento ella dice que la lleva a una parte, a otra sala. Dentro de la DAIA. Dentro de la DAIA, llamalo sala de reuniones, que ahí sí él tiene como un gesto piadoso de abrazarla porque ella estaba llorando. y él le dice, vos no te preocupes, esto lo vamos a arreglar, vas a quedar como una heroína, yo te voy a convertir en una heroína. Que ella lo que decía hoy en la radio es, la verdad, yo lo que quería era pedir disculpas, escucharlos, irme a mi casa, solucionar el tema. Y dice que, de hecho, le dijo, yo no quiero quedar como una heroína, yo lo que quiero es terminar con todo esto, que es una pesadilla. Pero bueno, en ese momento... Y ahí le pide el teléfono el teléfono. Claro, le pide el teléfono y ahí es cuando él le manda un mensaje y le dice, mira, esto lo podemos solucionar de otra manera, juntémonos a tomar un café. Ámbito privado, esto lo podemos solucionar de otra manera. Sí. Yo te la estoy parafraseando, no sé si exactamente esa frase, pero él le manifiesta su intención de que se junten a tomar un café y lo charlen de a dos. Cuando ella accede, porque ella lo que dice es, yo estaba aturdida en el medio de un torbellino, me decían que no me perdonaban, acepta y él le dice, mira, para no hacerlo en un ámbito público, que va a llamar la atención de las cámaras, etcétera, ¿por qué no voy yo a tu casa? Ella lo que dice es que en ese momento ni pensó en una doble intención, porque, digamos, en ese contexto, viste, lo que ella quería era solucionar el problema. Que lo cita en la casa, si no me equivoco, dice dos y media de la tarde. Para la DAIA eso es inadmisible, porque va en carácter personal, no va en relación de la DAIA. Y de hecho fue solo. Ella lo que describe hoy, que llamó la atención, es que cuando llega, si no me equivoco, se saca la quipá, ella saca como conclusión que es para no ser reconocido, porque no había cámaras. Exacto, por el hecho de que hay cámaras en el edificio. Y bueno, si querés te cuento un poco cómo relató. Ah, bueno, si yo que lo cuente, esa que es mucho más rico. No teníamos el audio, por eso le estaba pidiendo detalles, porque yo no pude escuchar el programa, estaba viniendo para acá. El relato es escalofriante. No, no, por eso, yo después leí lo que iba subiendo el sitio de la radio, y me sorprendió. Yo no lo pude escuchar, no pude escuchar el testimonio en directo, pero lo tenemos acá, y después vamos a agregar más cosas, pero es fuerte todo. Escúchame. Después de mis dichos, que realmente, por supuesto, vuelvo a pedir disculpas, y perdón por lo que dije. Me cita la DAIA, el mismo, el presidente, dice, querés tomar un café, y le digo claramente. Me dice, prefiero que no sea en un café, puede ser en tu casa, en esa situación de vulnerabilidad, sin entender lo que me quería decir, lo recibo. Me dijo, te pido, por favor, que te sientes al lado. Vení, vení, por favor, vení, vení. Te quiero, te quiero salvar, te quiero ayudar, yo te voy a ayudar. Te puedo abrazar, te puedo abrazar. Abrázame, abrázame fuerte, abrázame fuerte. Y yo no podía entender lo que estaba pasando. Me corro, y él me dice, bueno, yo te voy a convertir en una heroína. Y digo, pero yo no quiero ser una heroína. Y él me dice que, primero, tengo que ir al Museo del Holocausto. Y me dijo, no podés ir sola, tenés que ir con nosotros, y vamos a ir con prensa. Después me dice que tengo que ir durante un mes a un colegio alemán, para hacer como una especie de probation. Yo creo que tendrías que ir a Alemania, llevarte un par de chicos, podrían ser así, un par de chicos, unos 10, unos 12. Bueno, vamos viendo. Y yo le digo, pero cómo, yo estoy ensayando una obra, no puedo ir a Alemania. No sé, le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que pagar por un perdón? Me pregunté, ¿cuánto cuesta esto? Y me dice 80 mil dólares. Le digo que no tengo ese dinero, y me dice, bueno, entonces vamos viendo, lo podés pagar en cuota. Me empieza a abrazar de vuelta, abrazar de vuelta, me toca un pecho, y me da, me quiere dar un beso en la boca. Me corro, y me da como un beso en la mitad de la boca. Me levanto del sillón, y le digo, te tenés que ir. Entra como en una crisis, y le digo, la verdad que te tenés que ir, porque yo tengo una reunión. Te tenés que ir, porque ya se había puesto violenta la situación. Él cada vez quería más, y en un momento, perdón que utilice esta palabra tan ordinaria, me dice, yo no te voy a agarrar, no te voy a agarrar, que quédate tranquila, no te voy a agarrar. Una palabra de un presidente de la DAIA, me parece que no puede salir. Cuando entra, por las dudas que hubiera cámaras en mi departamento, en mi edificio abajo, él se quita el kippah, y cuando entra a mi apartamento, se pone el kippah, y cuando se va, se vuelve a quitar el kippah. Cuando se enteran que Gil Lavera es mi abogado, le piden una reunión, él los recibe, y él tenía todas las pruebas de Lavera, le muestra todas las pruebas, les dice, ustedes realmente no tienen salvación, está todo probado, y ahí es donde ellos deciden pedir, hay que renunciar, porque esto es un acto muy grave. La barbaridad, es espantoso, es desagradable, degradante, aprovecharse de esa situación, de verdad, no lo había escuchado. Es espantoso lo que hizo este señor, que debe ser juzgado, como individuo, con todos los, digo, con los derechos y las obligaciones que tiene una persona, exactamente igual, no lo hace diferente ese presidente de la DAIA, para nada. Esto como hombre hizo intentar abusar, de hecho lo hizo, hizo abuso del poder, hizo abuso de la situación, se propasó con ella, la extorsionó, le pidió 80 lucas, para concederle el perdón de una comunidad, o sea, se arrogó la representación total de una comunidad, diciéndole 80 lucas, y si no podés en cuotas, además, sacarse del kippah, para no ser reconocido cuando entra y cuando sale, es desagradable, para la comunidad es peor todavía. Es terrible. Yo me olvido de esto, no soy de la comunidad, me olvido, como hombre nada más, ese espantoso lo que hizo, es degradante. Sabés que hoy escuchaba un audio que tiene Gabriel Levinas, que le mandó Esmeralda, porque ella después de todo esto, lo que hace es entablar un diálogo vía WhatsApp, un poco para dejar pruebas de esto que le había pasado. Entonces, viste, cuando vos decís, no, porque vos me dijiste tal cosa, para que el otro, de alguna manera, quise el palito, y claro, te deje por escrito, o en audio eso, ¿no? Y hay un audio que escuché, donde ella le dice, bueno, pero vos me pediste 80 mil dólares. Y él, en la respuesta, le dice, bueno, esto lo podemos solucionar en on o en off. Y ella lo que dijo en la radio es, ¿qué tengo que interpretar? Que eran 80 mil dólares por derecha para este viaje, por izquierda, que lo iba a manejar él. O sea, bueno, un poco lo que ella insinuaba, y su duda es si esto no era una movida estrictamente personal, donde se trataba de hacer caja, de alguna manera. Perdona, es una movida estrictamente personal, porque la DAIA sí invita a periodistas, de hecho hace poco hicieron un viaje, y obviamente está todo absolutamente financiado por la DAIA. Nadie paga. También dejó claro, dejó claro que el abogado, que lo hicieron a un lado, porque el abogado habló con todos los de la DAIA, ¿no? Eso lo dijo directo, ofrecieron la licencia, mi abogado exigió la renuncia. Sí, pero no alcanza. Yo creo que ahora la DAIA, con la misma firmeza que en su momento la llamó para cuestionarle lo que dijo, la tiene que llamar para apoyarla, y todos hacer un comunicado, o hacerlo público, y hablar qué medidas van a tomar juntos, acompañando la DAIA a Esmeralda Mitre, y no soltándole la mano, para que esto llegue hasta las últimas condiciones. Y no taparlo, porque pretendieron taparlo yendo a hablar con Bartolomé Mitre, que le dio una respuesta lógica de mi padre. Señores, yo estoy del lado de mi hija, y no entiendo por qué estoy hablando con ustedes. Pero yo no sé si es el nombre de la DAIA, porque vos decís expresidentes, tal vez se juntan y van, y no tiene que ver la DAIA. Sí, puedo averiguar, yo no conozco los nombres. Claro, tendría que ir a la DAIA oficialmente. ¿Y a título de qué irían? No, a salvarle la cabeza. ¿A salvar a quién? ¿Pero a quién? Y a Coenzabandi. ¿Y para qué? ¿Por qué salvar a un tipo que termine ensuciando a toda una comunidad? No, bueno, pues están igual, qué sé yo, no sé por qué irían. Bueno, pero perdón, el tipo... Sí, párenlo, déjenlo. Pero también tiene... Para mí tiene que dar alguna explicación también el que quedó ahora, porque en realidad si no... A ver, era el... Parte de su fórmula, ¿eh? Sí, sí. Es parte de su fórmula, no sabe que el señor actuaba así. Yo lo primero que escuché fue un poquito... Con la... Llevo. Llevo. Sí. Un poquito largo. Había hablado de... No sabemos, qué sé yo, y todo. A ver, cuesta, cuesta como sociedad en general, quererle a la víctima. La primera cosa es, bueno, vamos a ver si hay pruebas, qué sé yo. Creo que... No, no, no está loco. Esmeralda como pasaría a... Además hay pruebas. Y sí, a ver, si la DAIA decidió separarlo, indudablemente hay pruebas. Y hay un pequeño antecedente, que tiene que ver con un colegio, que lo hablábamos el otro día con Damián, con un colegio del que él fue director, un colegio ultra religioso, decís vos el nombre, pero... El Talpiot. El Talpiot, que él era director, ahí las maestras son todas maestras también judía ortodoxas, y también hubo un momento, si bien él ganó por elecciones y arrasó las elecciones con su fórmula, hubo un par de denuncias en las que las maestras se sintieron con algo similar a lo que le pasó a Esmeralda en cuanto al acoso, y tomaron actitudes. Lo que sorprende es que después de esa persona se presente a elecciones, y si la comunidad medianamente sabía que esto podía llegar a haber sucedido, haya ganado las elecciones arrasando en algo tan político. Bueno, la verdad, bochornoso, no había escuchado el relato de Esmeralda, bochornoso, espero que como dice Rojo, se haga un comunicado, se pida disculpas y se la acompañe, me parece que lo amerita. Muy bien.